¿Qué tal familia? Si hace un par de días veíamos pues como la juventud, tras esta época de pandemia, este confinamiento, pues salían a la calle, vueltos locos a hacer de todo. Y bueno, pues la gente un poquito que se escudaba diciendo, bueno, que los chicos no han salido y tal, no sé qué. Pues bueno, desde hace un tiempo para acá, estamos viendo aquí una noticia de primero de febrero, pero ahora veremos otra. Pues resulta que se están dedicando a realizar actos vandálicos por toda la isla, ¿vale? Aquí veíamos como la escultura de bronce del Mensei Ventor en los realejos aparecía llena de pintadas y como dicen aquí, no ha sido el único acto vandálico en el norte de la isla. En la escuela infantil de Garachico, la casita amarilla, rompieron cristales y provocaron destrozos que impidieron su apertura. Bueno, aquí vemos a la escultura pues con palabrotas ahí, escritas y tal, ¿no? Y totalmente pintado. Y bueno, pues vemos aquí como el norte de Tenerife fue elegido por los vándalos para cometer acciones que dejaron mal sabor de boca a los vecinos, principalmente en los realejos y en Garachico. Vale, aquí nos habló un poquito, pues bueno, de esa escultura, del tema de la casita. Pero es que también, pues vemos como aquí a finales de febrero, también veíamos como vandalizan los bancos de piedra de la avenida de Anaga. En qué perturbada cabeza cabe una acción así. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha mostrado su indignación en sus perfiles en las redes sociales. Y bueno, pues resulta que la gente se dedica a hacer estas cosas. Unos bancos que hacía poco se habían limpiado. Pues bueno, es verdad que están bajo los árboles y bueno, pues siempre se suelen manchar un poquito las palomas y tal. Y bueno, pues han amanecido este lunes sucios y llenos de graffiti. El alcalde, como decíamos antes, pues se ha mostrado indignado y también ha informado que los bancos ya se están limpiando. Por su parte, los usuarios de las redes sociales no han tardado en contestar la publicación del regidor, principalmente criticando la actitud de los vándalos con mensajes como yo lo siento mucho, pero al que le joda lo que salen los impuestos de todos, que los pague con creces. Ya está bien que salgan de rositas demasiados imbéciles aburridos y todo eso. Vale, pero es que además también veíamos nuevos actos vandálicos. Esta vez el 8 salió publicado el 8 de marzo, pues nuevos actos vandálicos en el Santa Crucero Parque Don Quijote. Y con esto digo yo, oye, y más cosas que no saldrán en los periódicos. Los vecinos reconocen estar muy cansados y piden una solución, pues en ese parque en medio de Santa Cruz. Vale, el Parque Don Quijote, muy próximo al estadio Eliodoro Rodríguez López, en el corazón de Santa Cruz, continúa sufriendo actos vandálicos, algo que caza a los vecinos, como puede apreciarse. Bueno, que caza, no lo entiendo yo. Fotografías remitidas a tierra de abecio. Vale, ¿será que cansa a lo mejor a los vecinos? No lo sé. Bueno, el recinto se ha llevado a cabo mejoras, pero en el lugar en que su día se encontraba un bar con terrazas vacías de hace años, siguen reuniéndose menores y algunos mayores de edad, que se dedican a hacer pintadas, fumar y encender pequeñas hogueras, algo que molesta e incomoda a los vecinos. Y digo yo una cosa, oye, ¿por qué no más presencia policial? Que es verdad, que a lo mejor puede que hayan poquitos efectivos. Hace poquito salió una nueva hornada de policías. La verdad es que no sé la cantidad, pero bueno, que como vemos aquí, que se aprecia de los que se quejan en los vecinos. Además, es un parque pequeñito, pero bueno, que siempre se reúnen sus niños. Tiene un parque también para perros y tal. Bueno, en un momento hemos visto tres actos vandálicos y hay uno nuevo también en el Teide. Y aquí vemos los actos vandálicos sufridos también en la época, en la fecha de febrero 22-24. Y lo que vemos aquí es que la reapertura del refugio de Alta Vista se alarga hasta verano. Lleva cerrado mínimo un año. Y Enrique Arriaga confirma que ya se ha iniciado el procedimiento de licitación de la contratación del servicio del refugio, cuyo proceso durará de cuatro a cinco meses. Pero lo que nos interesa no son los problemas de reapertura. Lo que estamos viendo es que no se podría prorrogar esa concesión y están buscando a otra empresa. Aquí está, los actos vandálicos. Desde su cierre, el refugio de Alta Vista ha sufrido numerosos actos vandálicos y algunos allanamientos. El último de ellos, el más grave, está en manos de la Guardia Civil, según confirmó Enrique Arriaga, por la forma en que se accedió al mismo. Hubo una intrusión en el refugio, con desperfectos, suciedad, etc. Y se está investigando por parte de la Guardia Civil porque no se forzó la cerradura, sino que se accedió con llave. A punto. Bueno, habría que ver si eso fue así o no. No he encontrado las imágenes, pero bueno, date tu cuenta que esto está situado ahí en mitad del techo. O sea, está más arriba que hacia abajo. Quiere decir que está de la mitad para arriba. Aquí no hay pues nadie que vigile, así que obviamente esto está aquí a expensas de cualquiera que quiera entrar. Y bueno, pues la verdad es que es una pena. Y como te digo, pues varios actos vandálicos que están sucediendo y de lo que no nos enteramos. Pero bueno, es lo que toca. Lo único que cabe esperar es más presencia policial o a lo mejor el tema de cámaras. Pero luego ponen cámaras y la gente se queja porque nos están vigilando y tal. Pero al final, mira, al final, como decía uno antes en los comentarios, esto lo pagamos todos. Y si no queremos seguir pagando, oye, pues hay que cuidar un poquito y hay que respetar. Así que bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya resultado interesante y nos vemos en el próximo. Un saludo.